Hola a todos chicos, espero que estén súper bien aquí hoy, quiero saludar nuevamente desde un gameplay de TAPS Y en esta ocasión, como verán, lo tenemos acá al Boy Monarch y al Cronomancer que se van a enfrentar contra todas las unidades Pero de una forma especial que ya les voy a contar Pero antes de comenzar con el video chicos, quiero mandarle un saludo enorme a todos los cracks que comentaron los videos anteriores Así que quiero aprovechar este pequeño espacio para agradecerles con todo mi corazón Ay, qué tierno eso Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y compartir chicos, de esa forma ayudan muchísimo Quiero mandarle un saludo enorme a Shiba Inu, Anto Vera, Lisandro, Temas Universales, Master 432, Benicio Amarilla, Jonathan y a XHIKJ Sí, ese es el último, me costó un poquito, pero bueno chicos, espero que estén súper bien Bien, y ahora sí vamos a comenzar, a ver, la idea es ir viendo contra todas las unidades normales, ¿no? Y poner por ejemplo, a ver, de los vikingos vamos a poner las típicas unidades Las de melee por supuesto más adelante La valquiria la ponemos por acá Acá un barco de estos Y un yard Sí, como vemos no alcanza en puntaje, así que voy a poner algunos arqueros más acá atrás Por ejemplo así, cinco arqueros Y voy a poner unos Headbutter o unos Brawler acá Por ejemplo que acompañen a esta parte Y acá lo completamos con Headbutter Sí Y ahí perfecto, llegamos a los 6000 Así que en la primera batalla se van a enfrentar contra la facción de los vikingos Esto es para que sea más divertido chicos Así, vamos allá Uy, ahí ya comenzaron Sí, no, lo tiraron al que se transforma en demonio o quién era ese que cayó Ojo Se transformó uno Se transformó uno Falta todavía el otro El Cronomancer Uy, ahí sin el Cronomancer ahora sí Y acá podemos ver por lo menos la barrita de vida chicos Eso le agregué para que podamos ver Que bueno, eso está con la última actualización por supuesto Pero me pareció bastante interesante A mí no me gusta cómo queda de forma estética Pero está bueno para que sepamos si van muy mal o no Así de bueno, en la primera batalla vimos Ah, perdón En la primera batalla chicos Vimos cómo destrozaron estos dos Ojo, este es un poco más débil que el Cronomancer sin lugar a dudas Pero bueno A ver En la segunda tenemos la facción de los piratas Voy a poner acá algunos de estos Cuatro Estos Acá, algunos más Recuerden que estos que puse delante Ellos creo que tiran dos o tres tiros Y se quedan sin munición Los de atrás no Esto en Pong Trower No tengo ni idea de cómo era el tema Acá Estos Un cañón Un cañón Un capitán Y una reina pirata A ver, no Ahí se pasaron un poco Voy a tener que quitar a estos Y uno de estos Otro de estos Otro de estos Otro de estos Se siguen pasando Bueno, a ver No sé Este Listo chicos Bueno Ahora sí vamos a comenzar A ver qué tal les va Digamos Uy, el cañonazo de ese comió al demonio Pero eso le va a servir para transformarse rápido ¿No? No Ojo Y el Cronomancer se quedó ahí atrás Como esperando Uy Llevó Su tiempo Y ahí se transforma Ojo Lo liquean Lo liquean al demonio Ahí la reina pirata Lo liqueó al demonio Ojo Ojo no La pierde el Cronomancer Chicos Sí Perdieron chicos El Cronomancer Y el demonio este Perdieron Quedó el cañón El cañón Le hace muchísimo daño Y la reina pirata Es súper poderosa Así que bueno Ya vimos Contra dos Contra los piratas Contra todas las unidades ¿No? Pierden Uy, acá tenemos La de Legacy La de Legacy A ver Vamos a poner un Passant A ver Voy a tratar de ir poniendo así Algunos De la pica adelante Este que no me acuerdo Ni siquiera Que hacía Un Boxer Que vaya Y que se De con de todo ¿No? Estos deben sumar Más de 6.000 ¿No? Entre todos Tor Encima No Esta tor Acá O sea Vamos a tener Que ir por parte No Es que pasa Que estos últimos Los van a Los van a destruir Bueno Vamos primero Contra estos chicos Y después Lo vamos a poner A Tor Uy Ya lo Liquidaron al demonio Al Boy Mornarch No se pudieron Ni siquiera Transformar Bueno Ahí sí No No lo tiraron Al caballo En carreta A la carreta Perdón Uy no Vamos Cronomancer Tú puedes Haz los pedazos Uy La que le tiró Es el maguito Este Ojo No A ver La palma Este Y todos Los otros Están muertísimos Este creo Que curaba Las unidades Que les queda Este El de las Vamos Vamos Tirale Ahí Eso Uy Miren Como le tiró El venenito Ahí En toda La En toda La cosita Ahí Por ahí Está el veneno Le venenaron Ahí Le venenaron Veneno de víbora Vamos 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 Uy Ojo Y lo hace Retroceder Este Nunca va a ganar Así nuestro Cronomancer Gracias A esta unidad O sea A la unidad Que nadie Pensaba Que iba a hacer Algo Bueno Está haciendo Todo No 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 Ojo Con el veneno Lo mató Chicos Han ganado Acá Qué capo Este Uy Que era el faraón Que tampoco Hacía nada Pero Este Este Murió Pero Se sacrificó Bien O sea A ver Ganaron A ver Thor No Pasa El tanque Ya se pasa A ver Bueno A ver Vamos a ponerle Contra estas dos unidades Uy No Uy No 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 Lo tira Lo tira Al demonio Ahí Se transforma Al demonio A ver Y el tanque Podrá hacer algo Uy Se transformó El Cronomancer Y ahora Thor Que harás Contra eso Uy No Ojo Ojo A ver Están perdiendo vida Si Pero al demonio Ya lo destruyeron Al boy Monarch Me parece Y si Ganaron Chicos Ojo Que Thor Estuvo a punto De palmarla Pero Pero bueno A ver Si lo ponemos Solo contra Thor Obviamente Que pierde Thor Ojo 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 ¿En dónde está? Uy Lo tiró al demonio Lo tiró al demonio Al demonio Justamente Bien para abajo Uy No Y bueno Chicos Así es Como Thor Fue totalmente Destruido A ver Contra un superboxer Obviamente Va a ganar Un superboxer Creo A ver Si les da el tiempo Para transformarse Ahí puede ser Que le hagan más peleas Ojo Uy no Lo liquidó al boy A ver Este Vamos Cronomancer Duro 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 A ver Uy no No le llega No le llega Al superboxer O sea El superboxer Le mete una Y ella ganó Pero no No le llega No puede Ojo Ojo Le metió dos Una más Y gana Una más Una más Dale Quiero que termine Esta pelea Bien Uy Una más Una más Una más A ver Bueno Cualquiera de los dos Podía ganar Ojo Ojo Y bueno Ganó Pero Ojo Se mataron los dos Está claro Se mataron los dos Es que no le aparecen Las crucecitas En los ojos Pero se mataron Los dos chicos Pero igual Le damos la victoria Uy Dar piasan O sea No tienen chance Por supuesto De una Los líquidos O sea Así Y a ver El super piasan Tampoco Tienen chance A ver Como va Uno menos Se acerca Y dos menos Chicos Y así Simple Le gana O sea De pasar Estos son Demasiado Poderosos A ver Ahora Contra todas Las unidades Del viejo Este No Este Tendría que ir Acá El del lazo Del caballito Este Uy Este Acá atrás Y acá Llenamos El quick Grau No 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 Epa ¿Por qué se me pasó Tanto? Ah Claro No Esto Gane mucho Otro Y ahí Tenemos Más o menos Uy Ojo Ahí lo están Por liquidar Lo liquidan Al demonio Justo se transformó Y ahí se le llena De vuelta La vidita La vida A ver Uy Ojo Hace el demonio Siempre Siempre La palma Pero bueno No En esta ocasión No Pero bueno Ganaron Chicos Contra Las unidades Del viejo Este Estos no tienen Nada que hacer Si Bueno De spooky A ver Voy a poner acá Un ejército De esqueletos Ya Para comenzar ¿No? Que sea La vanguardia Unos Arqueros Acá Que le den duro Uno de estos Un vampiro Una catapulta Bien acá atrás Y ahí Voy A ver Estos Quizás No tengan Que ser Tantos Ahí Ahí Perfecto Bueno Terminé Sacando Un montón De De la vanguardia Pero bueno Ojo 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 Yo pensé Que el vampiro Iba a ser Mucho más Y que ese No 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 Este Que cayó Era poderoso Bueno Chicos Ganaron Si Contra Spooky Quizás En otro Mapa No hubiesen Ganado O sea Este Acá Es super Poderoso No No sé No sé No sé por qué Perdió Epa Epa No Que hice A ver Y como me transformo Ahí me transformé Y ahí comienzo a tocar Todo lo que venga A ver Y los liquidé a todos Y así chicos Es como se gana ¿Vieron? Claro Es fácil Ganar con esto Pero este Este es muy poderoso No sé por qué A ver Si este Estaba más cerca No Es como que El Cronomancer No lo deja avanzar Y encima Se transforma Pero ¿Vieron Que hace un daño Brutal? A ver Hace un buen daño Ahora contra Las unidades Del Nacimiento Dale Ponemos acá Uy Los arqueros De balón Esto Esto vamos a poner Cuatro Así que Se le complica Bastante Estos tienen que ir También En la vanguardia Acá Ahí ¿Va quién ahí? Un poco De caballería Acá atrás Miren Encima ahora Te pone La vida Del jinete Todo Uy no No Da Vinci Voy a tener Que empezar A quitar unidades Me parece A ver Acá Acá Quiero ver Quiero ver Qué les pasa ¿Qué saco? Este Bueno Ahí Veamos A ver Si pueden Quiero ver Con los arqueros De balón A ver Qué tal No funciona Casi nada Ojo Sí 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 El tanque El tanque De Da Vinci Los está Haciendo Pelota Encima Ni siquiera Le veo La vida Al tanque De Da Vinci Ojo Que Que gana El tanque De Da Vinci Solo No 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 Da Vinci Que está Adentro La está Palmando No Se buggeó Todo Chicos O sea Miremos A ver Un poquito Está acá Adentro El demonio Creo que No No puedo Ingresar No puedo Ingresar Ahí Ahí Ingresé Acá El demonio Le está Dando Duro A todo El mecanismo Y acá Está Da Vinci A ver No No Entiendo Nada No Me mareo Me mareo Chicos Perdón Me mareé Mucho Ojo Y bueno Ganaron El equipo Del Crono Mancer Y de este Bicho Bueno A ver Contra esas unidades Ya vimos Pero contra El tanque La verdad Que es un Despelote Ahora Contra las De dinastía A ver Voy a colocar Tres samuráis Que como dicen acá Uy Estos Los fajitas No pueden hacer Pelota No Un par De ninjas Un dragón De fuego Este Y este A ver Puedo sacar Un ninja Y uno de estos No No Ahí Ahí está Perfecto Casi 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 Con el mismo Puntaje Puntaje Ideal Ojo El dragón ese Que tira fuego No le hace nada Pero No 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 Lo liquidaron Al rey mono Uy Sin el rey mono No van a poder Hacer mucho No No tiene chance Uy No Yo pensé Que el rey mono Se las iba a revancar Y los iba a liquidar A los dos Pero bueno No se pudo A ver Después Las unidades medievales Esta Supongo Que no van a poder Hacer mucho Pero Siempre En gran cantidad Pueden ser Bastante buenas Coloco Cinco Y cinco Después Algunos Arqueritos Este Que cure A los De acá Adelante Acá Un guerrero Una catapulta Y el rey Acá Y bueno Otro guerrero Más Acá Que vayan acá Los dos guerreros Acá Custodiando Toda la zona Y bueno A ver Unos De estos Guerreritos Más Y ahí Tenemos Básicamente Todo Voy a ver El catapultazo Que casi se come Ojo Están por Por palmar Las dos Justo Se transformó Este Que miren ahí Transformación Fusión Si era Cuando se transformaban En Dragon Ball Perdón Por ahí Hablo Pelotudeces Ya sé Pero bueno Chicos Disculpenme No me pongan Dislike Pongan like Y compartan El video Pero bueno Han ganado Estos de acá Bueno Acá los medievales Me digo que ahí A ver Si pongo Contra un ejército Esto a ver O sea Wow Esperen Ni siquiera vi Cuantas unidades Contra 60 unidades Perfecto No era muy difícil El cálculo Tampoco Pero bueno A ver Y este ya se transformó Es que Es que miren Los destrozan Los destrozan O sea Unidades débiles Las destrozan No 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 hay chance A ver ¿En qué estábamos? Ahora Las unidades secretas Pero no Antes Contra La tribu Voy poniendo así Para después Ver el tema Porque el mamut Suma mucho Así que acá Vamos a poner La vanguardia Bastantes Estos los protectores Que también Se necesita Siempre Están bien Los arqueros Estos Estos que te tiran Un rocazo En toda la cara Y ahí Tenemos Bueno Faltan algunos Más Más de estos Y que ataquen Con todo Ataquen con todo En un principio A ver Y así se transforma Más rápido También Ojo Es que este Se transforma Mucho más Más rápido Ojo No 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 Vamos mamut Tú puedes No te caigas No te caigas mamut Un mamut Chiquitito Quería volar No hueles mamut Dale Dale mamut Duro Duro Que vos te la bancás Uy Aquí se comió El mamut Un mamut Chiquitito Bueno El mamut Grandecito Miren acá La vida Que parece Chota Eso Pero bueno Fue así Chicos Contra Bueno Contra la tribu No hubo chance Tampoco A ver Así Coloco así Algunos granjeros Estos de acá Esto le tiene una poción Este Bueno Este es bastante fuerte Y el Scarecrow Me falta un poco Le voy a colocar Uno más de esto Ahí Y a ver Varios más Y estos chicos Y que comience La batalla La masacre Porque acá Al haber muchas unidades Supongo que se van a transformar rápido Y van a empezar A masacrarlos a todos A ver Contra Esta unidad O sea O sea Hasta ahora Hay creo que Dos facciones Nomás que pueden ganarles O sea En conjunto Y con el mismo Con la misma cantidad De puntos Sí Bueno Acá se comieron Una paliza También No No tanta Hicieron Un poco más Lucharon Un poquito más Acá luego tenemos A Zeus Zeus acá adelante El Minotauro Ahí las unidades A ver La baliza Acá atrás Cubierto Por algunos Arqueritos De estos 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 Tiran Víboras Dos Hoplitas Todos de estos Tres de estos Ahí Perfecto Ahí Uy Miren Ya el Minotauro Le va a dar con todo Pensé Lo tiraba Más vale No se caiga No te caigas Minotauro Miren Miren Ahí va Una viborita Acá va la víbora Miren Ay Miren Los ojitos De esa víbora Bueno Vamos a centrarnos En la batalla No sé Qué pasó Qué pasó En dónde está El demonio Ojo Bueno El demonio Parece que cayó No sé Qué pasó Chico Todo porque Me distraje Por esa Maldita víbora Y encima Acá Miren El bachestazo Ese comió Claro O sea Habrá caído Por acá El Boy Monarch Pero bueno Chicos Acá vimos Contra Estas unidades O sea Esta facción De 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 La antigüedad No pudieron A ver Ahora Contra Todas las unidades Del bien Menos Cronomancer Por supuesto Aquí Viste Que haga Claro Este Aguanta Flechas Acá El Thor Adelante El elefante Y a ver Qué más Oye Esta Contra Estos No van A ganar Ojo Ojo Que si Me hizo Volar A uno Este Se transformó Y ya Claro Al transformarse Le vienen Todos a este Por eso Siempre Lo eligían Pero Pero ojo 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 Que ganan Bien 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 Me gustó Me convenció Como ganaron Ojo No 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 ganó Todavía Y te digo Que capaz Que la palma No Ahí lo tiran A ver Matrix Y bueno Chicos No sé Cómo Pero ganó Mató A todos Y ahora La facción Del mal Y después Nos quedan Las unidades Secretas A ver Vamos a colocar Algunos de estos Este Este Que le tire fuego Desde acá Adelante Uy El de la tempestad Este también Va a ser Un desplote A ver Qué más Ah no Pero estos son Los que se transportan Son muy chotos A ver Bueno Uno más Ahí Y acá Miren Ya se Uy Se les transportaron Los cuatro Acá Ojo Ojo La palma La palma El El cronomancer Si La palma El cronomancer Queda el demonio Contra la facción Del mal Ojo Epa Epa El demonio Uy El demonio Es Los destruyó O sea En esta Se lució El demonio Chicos Bueno No es un demonio Es El Boy Monarch El monarca Del vórtice O algo así Creo que es Pero bueno No sé Ni siquiera Para qué Lo saqué A ver De acá Y este acá Bien Ahora Las unidades secretas Que son un montón Chicos Así vamos Vamos a ver Encontré un montón De estos Por ejemplo No y se lo llevan Se lo llevan Al cronomancer No Estos no tenían chance Ojo Y bueno Se iban ahí Lentando Flotando Por todos lados Pero bueno Nada Igual De estos Esto era muy injusto Voy a poner así Un montón De unidades aleatorias Hasta juntar 6.000 puntos A un raptor Va a ver acá Todo O sea A ver Veamos Un chukuno Acá atrás El ejecutor Tiene que ir delante Showter Uy El showter Lo va a tirar Es que no sé El showter Si Lo va a tirar Pero bueno Uno De taekwondo Este El raptor rider Bueno Esta Esta Que nos Hacerá Suma Ahí Suma Puntos Nomás Cupido Acá Mace Spinner Clams Present Elf Uy En present Elf Llega a tirar Algo Grosso Y ya Están Muertísimos Bueno A ver Creo Que con eso Nos quedamos En Ice En el Mago De hielo Ok Ojo Ojo Que ya Casi Lo tiran ¿No? ¿Qué pasó Ahí? Que se Hubió Todo Ojo No 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 Tienen Chance Contra Varias Unidades Secretas Parecen O si O si Ojo Falta Que se Transforme El otro Si no Están Muertísimos Ahí Se Transformó Bien 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 Recuperó Su Vida Y a ver ¿Podrán O no Que Son Estos No Acá La Porrita Queda Acá El 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 ¿Por qué No Se Para Y Tira Más Regalos Miren La Porrita Acá Con Todo Vamos A ver Que tal Les va Acá Uy Ya Palmó Este de acá Ya Palmó Ojo Es que Claro Es que Cupido ¿En dónde Está Cupido ¿Qué es esto? Ah Las Almejitas Miren Que también Tiene Vida Uy No Lo Lirió Vamos Uy El Chukunú No Tampoco El 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 Y tu Regalo El No 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 Bueno Chicos Ganó Todo Gracias A este En esta Ocasión A ver Bueno Vamos A comenzar Con el Mago De hielo El El Infernal White Este Es muy Poderoso Este Está Bastante Chetado O sea Estas Unidades Ya son Chetadas Chetadas O sea No No Tienen Muchas Chances De Ganar Es Más No No Van A ganar Contra Esta Seguramente A ver La Bruja Ojo Ojo De si Ganaron Puede ser Pensé Que no Iban A ganar Bueno La verdad Me sorprendieron Pensé Que La verdad No Pensé Que iban A ganar Nos quedamos Acá Solar A ver Solar Architect Con Y El Infernal With Contra Estas Dos Unidades Vamos A ver Quien Ganan O sea Creo Que van A ganar Estos Del Equipo Rojo Pero Si Bueno Básicamente Ganaron Si Bueno Solar Architect Este Acá Este Acá El Esqueleto Gigante Y Allí A ver Es que Le pondría Otro Más A ver Es que El Caballo Este Encima Le quita Bastante Vida Lo tiraron A uno Lo tiraron A uno Si Esta Es Esta Puede ser La batalla En que El Cronomanser Pierda Si Un Cañonazo No Lo desmanteló Esperen Este Este Es Ah Este Es Solar No Se Que Cosa Bueno Está Muertísimo Está Muy Muerto Bueno A ver Nos Quedamos En El Caballito En El Caballito Ese Ojo Que Ahora Vienen Las Unidades Chetadísimas O sea Sé Que Desde Hoy Estoy Diciendo Que Están Chetada Pero Están Están Chetadísimas Ojo Uy Chau Chau Aquel No No pudieron Ni siquiera No Se cayó El pirata Ese No No Todo Por culpa Del pirata Y se cayó Y no Nos siguió En la pelea Bueno Perdieron Por tontos El Samurai Gigante El Ur Y bueno Y estos A ver Vamos a ver Si pueden Contrar Estos No Son A ver Es un Muy buen Dúo Este De estas Dos Unidades Nuevas O sea De las Dos Facciones Nuevas La verdad Que No Y si O sea Capaz Que le Quedan A uno Pero No 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 Son Fuertes O sea Son Bastante Duros Por supuesto Hay mejores Combinaciones De unidades Contra Estas A ver Estos Suman 7000 Bueno Acá Este Los Este Este Los Va a Destruir Que Pero Que Pasa Bueno No Se Son Sus Skills Raras Esas Que Tienen Bueno El Arbol Gigante Y Artemis Artemis Creo Que Les Puede Dar Duro Si Si Les Llega Disparar Vieron Es Como Que Lo Lo No No Artemis Que Te Paso No Te Van A tirar Arbol Gigante Dale Te Mostra El Poder De La Naturaleza Dale Arbolito No 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 Pero Chao Y Bueno Chicos Así De Como Pierde La Naturaleza A ver Gigante De Hielo Y Bueno Suma Seguila A ver Si No Creo Que Puedan Ojo A ver La Vida Lo Tumbaron Y Y Ahí Lo Tienen Ahora Le Van A Terminar Ganando Aunque Se Transformaron Muy Rápido Y No Les Conviene Lo Van A Terminar Tirando No Puede Ser Vamos Gigante Hielo Yo Confío En Vos Bueno Vimos Que Hay Unidades Jetadas Como Super Piazza Y Y Y Más No Lo Tiraron Bueno Hasta Ya Y Encima Se Tiro Pelea Épica Iban En El Aire Pelegando Así Con Todo Y Bueno Todos La Palmaron Pero Ganó Este Acá Chicos Aire Y Si Pongo No Pasa Que Contra Los Tres Contra Todos Estos Gigantes Si Cada Van A Poder Hacer Algo Y El Esqueleto Gigante Osea No 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 Liga Súper Épica Espero Que Les Ha Encantado El Video Muchas Gracias Por Verlo Chicos Y Bueno Ya Vieron Las Facciones Que Lo Pueden Derrotar Tranquilamente Y Cuales No Espero Que Les Haya Encantado Muchas Gracias Por Verlo Chau Chau